Mi nombre es Gabriel Omar Troncoso, soy de la UAS, estudiante de la carrera de Tecnicatura en Energía. Estoy en el tercer año de la carrera, ya finalizado el cursado, estoy por rendir un final y con el proyecto de fin de carrera también. Salió la posibilidad del intercambio Colombia por una postulación que hice del programa FILA, una serie de papeleo que uno se postula y en base a algunos requisitos se aprueban. Te piden un 40% de la carrera y ahí te pueden llegar a aprobar. Pero bueno, gracias a la unidad académica de San Julián pude realizar este intercambio. Buen día, ¿qué tal? Gracias. El intercambio me salió a la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Estoy acá hace un mes y es un semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Las materias, estoy cursando tres materias, que una de ellas es análisis de circuito en AC y DC, son materias de electricidad, lógica computacional, que es programación también, y otra materia que es electricidad y magnetismo, también es otra materia que estoy cursando. A la vez estoy cursando un... ahora en septiembre me incorporo a un proyecto de investigación de microredes también que me suma también como nivel académico también a mi vida de estudiante. Así que muy contento por la oportunidad también. Esta es la Universidad Antonio Nariño también, es una universidad acá de Colombia. Tiene varias sedes, en la sede que estoy es SEDES TUR, por lo tanto vivo en el sur de Bogotá, pero no, muy lindo, muy contento con todo, los profesores, los compañeros, una experiencia realmente increíble que no me imaginaba poder completarla y bueno, salió. Que los días que lejos no duren mi ausencia, sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti. No, desde mi experiencia lo que es el contenido y cursado realmente amplio bastante bien. Estoy en algunas materias de, como decía, de electricidad, son materias exigentes, pero bueno, las vamos llevando y de a poco vamos completando el semestre. Acá el nivel académico se divide en cortes, que uno debe ir aprobando distintos cortes durante el semestre, que te toman laboratorios. Realmente los laboratorios son muy completos, se puede aprender muchas cosas ahí también. Y luego te hacen parciales también escritos y teóricos de lo que es la materia de la que hayas cursado. Los fines de semana igual aprovecho de un fin de semana libre para poder conocer un poco también ciudades cercanas a Bogotá, recorrer museos y algunos lugares lindos de Colombia también. Sí, la vida diaria es bastante agitada, bueno, como es capital, un poco la inseguridad en algunos lugares, pero realmente a mí no bien hasta ahora. La vida diaria ha cursado durante la semana, estoy bastante a full, lunes, miércoles y viernes cursando, martes y jueves también. También me sumé al equipo de la universidad, que es un equipo de fútbol, es una actividad de bienestar universitario, así que compitiendo también a nivel deportivo. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje pesquita y una sabana. Con cinco veces cada uno, solamente hizo dos. Disculpenme, si interrumpo su desayuno, pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted, si conoce la molestia... Recién compré un desayuno que es un tinto, lo llaman acá, que es un café para nosotros y una arepa de maíz, de trigo y queso. Así que las comidas muy distintas, un intercambio cultural bastante grande lo que es en el habla. Hablamos el mismo idioma, pero cambia bastante las palabras. Pero no, bien, sí, la gente acá muy cálida, los compañeros también, los profesores. Ha sido una experiencia única y muy contento de poder estar realizándola. Sí, la Universidad de Gate brinda una posibilidad. Lo que es la Antonio Nariño me dio una beca por mes. Y con esta beca uno puede manejarse lo que es tanto comida como alquiler. Yo busqué un lugar cerca acá de la Universidad, que estoy enfrente justo. Entonces, los cursados de los lunes, por ejemplo, que curso de 18 a 20 horas, a 22 horas. En Argentina sería de 22 a 0 de la noche. Ya es cruzar la calle nada más y llego a mitad. Los transportes son Transmilenio, que es como un colectivo largo así, de varios vagones, de cuatro vagones. Y ahí te podés mover por la ciudad. Sí, uno son pueblos cercanos. Uno es Guayabetal, es un pueblo cerca a Bogotá, que tiene una serie de cascadas, tiene senderos de hacer caminatas también. Mucho verde también, mucho verde también en esta zona. El clima, la verdad, es bastante caluroso. Yo estoy de remera, ahora sí, alrededor de 20 grados. Entonces, pantalón corto de remera. Y más nosotros, que somos del sur de la Patagonia. Entonces, sentimos bastante calor en esta línea de Colombia, del país. Guayabetal, estuve también en otro pueblo cercano que se llama La Vega. Conociendo y los alrededores de Bogotá, como el Cerro Montserrate, es un lugar muy turístico acá también. El Cerro Guadalupe y algunos miradores también de la ciudad. Realmente Bogotá es gigante, así que creo que me va a faltar tiempo para conocer todo Bogotá y Colombia también. Las que prepara Doña Rubiela, ¿qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme, si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas... Sí, estoy participando también. Hay otros chicos de otras universidades a nivel país. Unos de Córdoba también hay. Una chica de Misiones, otro chico de Buenos Aires. Algunos chicos de la UMPA, tanto de Río Gallegos también, vienen de intercambio a otras universidades. Y también conociendo gente de México también que está de intercambio. Y algunos lugares también del mundo que vienen también de intercambio, como de Brasil también. Hay chicos que están acá también. Es una experiencia que realmente hay que hacerla, hay que postularse, hay que intentarlo, que no se pierde nada. Y bueno, hay que seguir avanzando en los estudios. Después de un porcentaje de la carrera uno puede postular. Y poder venir a conocer lugares así del mundo que te brinda como estudiante, como universitario. Que de otras formas sería más difícil poder venir tal vez cinco meses o un semestre a otro país. Realmente, como experiencia propia, estoy muy contento y creo que va a ser inolvidable también para mi vida también. Así que suma mucho a nivel académico también. Así que es cuestión de probar, de intentarlo. Y el intercambio de la carrera que sea, poder postularse que se puede dar. Que nunca me imaginé poder estar acá en Colombia, hace dos meses atrás. Y bueno, hoy se dio después de una pandemia. Pero muy contento, sí, disfrutando de todos los lugares. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Troncoso. Soy estudiante de la UMPA, Unidad Académica Sancturian. La carrera es la energía. Estoy en intercambio en Bogotá, Colombia. Estoy en la Ingeniería Electromecánica, costando tres materias. También formo parte del equipo de fútbol de Volcala. Jugamos torneos de interuniversitarios. Estoy acá en el patio de la universidad. Compartiendo y mando un saludo para todos. Desde Colombia para Argentina. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video